Los ejemplos, quería mostrarles este de la caída de un cuerpo, cómo se genera un cuerpo rígido. Entonces este ejemplo es el que está, si vamos a la carpeta de ejemplos que está subida en el GitLab, está dentro de esta carpeta que se llama Viscoso, porque es una simulación de la caída de un cuerpo a través de un fluido viscoso, y esta es la única simulación de ese tipo que es subida hasta ahora, entonces se llama caída libre viscosa. Lo pueden abrir y es una simulación muy básica. Aquí este me tira un par de errores cuando cargo, es la última versión que hasta ahora no logro descubrir qué, por qué me da estos errores, pero funciona la simulación. Tengo que meterme un poco más en el código, descubrir qué, por qué me dice que no tiene viscosidad, la articulación viscosa le llaman a lo que vamos a usar en este momento. Entonces la idea, lo que yo quería hacer es reproducir esta simulación desde cero. Voy a crear un archivo nuevo, y lo único que necesito es un cuerpo, que es una esfera, nada más. Entonces solo voy a ir al part y voy a crear un esfera. Ese es el único cuerpo que está involucrado en la simulación, no es más que eso. Esta esfera que está aquí, es esta de acá, que tiene un radio de 100 milímetros. Entonces le voy a dar el mismo radio acá, de 100 milímetros, no sé por qué le puse 100, pero tiene un radio de 100 milímetros. Y eso es todo lo que necesito para empezar con la simulación. Necesito la esfera, y esta es la esfera que va a caer bajo la acción de la gravedad a través de un fluido viscoso. Después me voy al banco de trabajo de MVDIN, y lo primero que hago siempre para iniciar una simulación, sea que tenga un ensamblaje o que tenga un solo cuerpo o cualquier cosa, lo primero que siempre hago es darle aquí en crear mundo, le llamo yo, porque en algunos programas le llaman así también. Y eso lo que va a hacer es crearme un montón de, esta herramienta aquí de crear mundo, me va a crear un montón de contenedores aquí que me van a ayudar a organizar los elementos de la simulación, a mantenerlo todo ordenado. Entonces tengo los elementos, elementos de gravedad, que en algunos casos puedo tener más de un elemento de gravedad, cuerpos, cuerpos y nodos, cada cuerpo tiene un nodo, y en este caso vamos a trabajar con cuerpos rígidos. Y van a estar dentro de esta carpeta cuerpos rígidos genéricos, porque también yo puedo definir un cuerpo rígido con algunas propiedades como un engranaje, como un cilindro, una esfera, que tienen otras propiedades, pero en este caso solamente vamos a trabajar con cuerpos genéricos. También están las articulaciones, que bueno, estas son las articulaciones que hasta el momento yo he integrado en el banco de trabajo, entonces hay un contenedor para cada una de las articulaciones, y están los íconos, corresponden con los íconos de las articulaciones de acá arriba. Entonces toda esta de acá, toda esta barra de herramientas, es la barra de herramientas de articulaciones, y aquí está la articulación de, sería como pin de revolución o bisagra de revolución o esta clamp. Bueno, todas estas articulaciones están aquí. Hay un contenedor para ir colocando cada una de las articulaciones. Después están las articulaciones compuestas, que son combinación de estas articulaciones de acá arriba. Por ejemplo, en MBDIN no existe una articulación cilíndrica. Una articulación cilíndrica se hace con una articulación en línea, que mantiene un nodo alineado, que se mueve sobre una línea que está rígidamente agarrada con otro nodo, y con una prismática. Entonces dos articulaciones, de estas de acá arriba, forman una articulación cilíndrica, o una articulación de slider. No sé exactamente cómo se dice en español, slider, o una de coincidencia, que básicamente es fijar un nodo contra otro nodo. Igual eso todo, puedo irlo explicando con ejemplos. Después están los elementos de propósito general, que también lo puedo ir explicando con ejemplos. Acá dentro de la simulación tenemos unos objetos. Primero tenemos este objeto que se llama MBDIN, que se creó automáticamente cuando le dimos clic aquí a crear mundo. Este es el que tiene los parámetros de la simulación. Entonces en MBDIN, yo escojo aquí MBDIN y me dice los parámetros más importantes que tengo son el tiempo inicial, que prácticamente siempre es cero, el tiempo final de la simulación, que por defecto, por un número aleatorio, lo he puesto en seis segundos. Entonces esta simulación va a simular la caída libre desde el tiempo cero hasta los seis segundos. Y el salto de tiempo sería time step, que es el intervalo. Cada cuánto tiempo arroja los resultados. Este es el que me da la resolución. Si es que mi animación, por ejemplo, se ve muy saltada, le pueden reducir el tiempo aquí de 0,01. Le puedo poner un cero extra aquí, 0,001 segundos. Y eso me incrementa la resolución de la simulación. Pero yo le he puesto porque para la mayoría de simulaciones con una resolución de 0,01 segundos, está bien, funciona bien. Entonces los valores por defecto, le he puesto los valores por defecto para que el usuario no tenga que estar jugando mucho con estos valores y obtenga una simulación adecuada. Y luego, bueno, tolerancia, iteraciones, coeficiente de derivación, o bueno, algunas otras variables que uno tiene que ir, puede ir, puede ir moneando para ver qué hacen o referirse directamente al manual para entender exactamente qué hacen. Por ejemplo, la tolerancia es la tolerancia al error en el ensamblaje inicial. Siempre en el ensamblaje inicial, cuando hay más de un cuerpo y están ensamblados los cuerpos con articulaciones, hay un pequeño error. Entonces esa tolerancia, si yo le reduzco la tolerancia, es más probable que obtenga un error en el ensamblaje inicial del mecanismo. Pero bueno, le he dejado con un valor por defecto y para todas las simulaciones que he puesto como ejemplos, funciona con esta tolerancia. Después está aquí este objeto que se llama animación, que simplemente me muestra el tiempo mientras yo voy animando. Ahora lo vamos a ver. Mientras yo voy animando, me muestra en qué tiempo de la animación estoy. Y me muestra este valor que le llamo velocidad, que si lo pongo en cero, me va a animar el mecanismo en el post-procesado, me va a animar el mecanismo lo más rápido que mi computadora puede. Y después yo lo puedo poner, no sé, 100. Es solamente un número adimensional para mover, para animar más despacio. Pero bueno, a mí me funciona muy bien con 50, entonces lo dejo con 50. Y después está, bueno, control data, que lo podemos explicar tal vez luego. Pero para esta simulación estos valores por defecto funcionan muy bien. Entonces, bueno... Disculpa, José. Creo que es indicado preguntártelo ahora. Te he visto que tienes una resolución hasta la milésima. ¿Es necesario tener configurado FreeCAD hasta la milésima o hasta la centésima suficiente? Porque en el derivation, no, ¿cómo se llama? En el derivation coefficient, en la tolerancia que estás explicando, tienes hasta un nanómetro, ¿no? ¿Esto es necesario ponerlo así? Porque a mí me parece como cero, cero. Cero, cero, cero. Sí, es necesario, sí. Es algo que me olvidaba de mencionar y me parece muy importante. Sí es necesario en la configuración, entonces en editar preferencias, tenemos que definirle cuántos decimales o también podemos utilizar notación científica con el e elevado a la tanto. Vale, genial, vale, genial. Entonces, sí, sí estaría bueno si en la configuración lo tengo yo así para que tenga este número de decimales, porque si no, es cierto, lo redondea, creo, y lo pongo a cero, ¿no? Sí, sí, lo pongo a cero, sí, sí. Bueno, entonces, cuando yo, el momento que yo pongo aquí en crear mundo, todos mis ensamblajes o mis cuerpos se meten dentro de aquí, de este contenedor de ensamblajes y cuerpos. Entonces, como yo tenía solamente una esfera, la esfera se me movió y se me puso aquí. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es crear un cuerpo rígido, que se crea a partir de un cuerpo de CAD, digamos, a partir de la esfera. Entonces, aquí si ustedes le ponen el mouse en cuerpo rígido, aquí me dice cómo usar. Entonces, me dice que tengo que seleccionar un cuerpo o una geometría tridimensional y darle clic aquí para crear un cuerpo rígido. Entonces, yo selecciono mi esfera y le doy clic aquí y me crea un cuerpo rígido que se va a ubicar por defecto dentro de estos, de esta carpeta de cuerpos genéricos. Y aquí está un cuerpo número uno, es el primer cuerpo que hemos creado y ese cuerpo tiene un material adentro. Yo estoy utilizando la misma clase de materiales del módulo FEM, de elementos finitos, que es el que define el material del que está hecho este cuerpo. Entonces, si yo selecciono aquí el cuerpo, me va a mostrar las propiedades de este cuerpo, las propiedades físicas de este cuerpo. Entonces, me muestra que el centro de masa está en 0, 0, 0. Como lo podemos ver aquí, está el eje X, eje Y y SGZ, que se crearon también cuando creé el mundo. Y el centro de masa de la esfera, que es obviamente el centro geométrico, coincide con el centro del eje de coordenadas. Bueno, tiene un placement que lo hereda también de este de acá. Tiene un centro de masa relativo al nodo. Es la posición del centro de masa, pero como todavía no hemos creado un nodo para este cuerpo, me lo pone como 0. Y si es que yo hago el recálculo de este nodo, de este cuerpo, de hecho, me tiene que dar un error. Si le pongo recalcular objeto, no, no me da error. Sí, yo lo reprogramé para que lo ponga como 0 hasta que yo cree un nodo para este cuerpo. Y luego me da los momentos de inercia con masa y los momentos de inercia sin masa. Entonces, como es una esfera, obviamente los tres momentos de inercia son iguales. Una densidad y un material. Una masa, una densidad, un material y un volumen, que es el volumen de la esfera. Entonces, todo esto se define con el material y por defecto lo pone como acero. Entonces, eso lo puedo yo cambiar dándole doble clic aquí a material. Y me abre el mismo editor de materiales que tiene el módulo FEM. Entonces, aquí puedo escoger madera o ABS o cualquier material. Y cuando yo lo escojo, me cambia el material y me recalcula los momentos de inercia, me recalcula la densidad, me recalcula todos los valores de aquí, como es del cuerpo rígido. Una vez que tenemos un cuerpo rígido, el siguiente paso es crear un nodo. Todos los cuerpos rígidos tienen que tener un nodo. Y para eso usamos este botón de acá, para crear un nodo dinámico. Acá también están los nodos Dumi, y también los nodos estáticos y los nodos abstractos. Que bueno, ya los puedo ir explicando también después. Pero lo básico, lo que necesitamos ahora es crear un nodo dinámico. Que es el nodo, es el punto en el espacio que tiene todos los, como es los grados de libertad. Tanto cinemáticos como dinámicos. Entonces, para crear el nodo, necesito seleccionar el cuerpo rígido al que va a pertenecer ese nodo, que en este caso es este cuerpo número uno. Lo doy clic, mantengo el control aplastado, y selecciono una geometría como referencia, que se va a usar como referencia para posicionar el nodo. Entonces, bueno, en esta geometría es muy simple, no hay muchas referencias, pero puedo utilizar, por ejemplo, este arco de aquí, que es el que define la esfera. Entonces, selecciono el cuerpo al que va a estar ligado este nodo, y presiono control y selecciono este arco. Y le doy clic a crear nodo dinámico. Y me crea un nodo dinámico que está, inicialmente lo posiciona en el centro de masa del cuerpo, por defecto. Entonces, este nodo estructural número uno está asociado al cuerpo número uno, y si es que le selecciono al nodo, tiene una propiedad que se llama attachment, no sé cómo se dice en español, modo de attachment, que ahorita está por defecto en el centro de masa del cuerpo. Y como yo le di una referencia al crear el nodo, seleccioné este arco que está aquí, puede usar ese arco para reposicionar el nodo, que esto es muy útil para cuando yo estoy modelando algún otro mecanismo más complejo, yo tengo que posicionar los nodos en puntos de interés, en los puntos que yo quiero medir la cinemática, o medir la dinámica, o aplicar una fuerza, un torque, yo tengo que poner el nodo donde quiero aplicar esa fuerza, o medir la cinemática, entonces uso referencias en la geometría para posicionar el nodo. Entonces, como ejemplo, yo puedo cambiar aquí al centro de masa de la geometría que le pasé como referencia. Entonces, si le cambio acá, el nodo se me va a poner en el centro de masa de este arco, que es justamente aquí, ¿no? O si lo cambio al centro del arco, que en este caso coincide con el centro de masa de la esfera, se me va a volver el nodo al centro del arco. O si lo cambio al punto inicial, se me va a poner acá en el primer punto del arco, o al punto final del arco. Bueno, y también puedo yo reposicionar manualmente el nodo, perdón, puedo en la posición inicial, aquí está posición inicial X, Y, Z, que en este caso, como le dimos un radio de cien a la esfera, está en cero, 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 cien, porque este es el punto inicial de este arco. Yo también puedo editar estos números, y posicionar el nodo donde yo quiera, ¿no? O puedo usar la referencia para posicionar. Pero en este caso, para esta simulación, lo vamos a dejar al nodo en el centro de masa del cuerpo. Entonces, se me viene y se me pone aquí en el centro de masa. Y ahora, ya tenemos un cuerpo, ya tenemos un nodo, podemos generar el archivo de entrada para MBDIN. Y eso lo hago dando clic aquí, en escribir Input File. Le doy clic en escribir Input File, y el Input File se me pone aquí en esta carpeta Input Files. Le doy doble clic, y aquí está el Input File que me acaba de generar. Entonces, no hay ninguna fuerza, solo está definiendo un cuerpo, definiendo un nodo, no hay ninguna fuerza, no hay ninguna aceleración, no hay nada. Si es que yo ejecuto este Input File, me va a decir, simulación, se ha ejecutado correctamente, y puedo animar ya la simulación, pero no va a pasar nada, porque no hay ninguna fuerza actuando en ese nodo. Con esto de acá, detengo la simulación, y con esto reinicio la escena como estaba al inicio. Si yo le selecciono aquí a Animación, aquí voy a ver que cuando empiece la animación, me muestra el tiempo, cómo va ya corriendo el tiempo. Entonces, la animación iba de cero a seis segundos, y aquí me va mostrando el tiempo. Y cuando lo retrocedo, pues se vuelve a cero. Ahora tenemos que agregarle una gravedad a esto, para que se mueva. Entonces, para eso, le doy clic aquí donde dice Gravity, y me crea un elemento de gravedad. Acá, le ponen elementos de gravedad, y dentro del elemento de gravedad, este es como un concepto súper importante, que dentro de todo el Workbench, dentro del elemento de gravedad, hay un vector que inicia con la letra Z. De hecho, así también se usa en ANSYS y en otros programas. Entonces, este vector Z es el que define la, hacia dónde tira la gravedad. Ahora está apuntando acá, hacia el Y positivo. Entonces, digamos, si ejecuto la simulación ahora, la esfera va a caer, hacia dónde está apuntando este vector. Yo puedo a ese vector cambiarle, hacerle un flip, un cambio de orientación. Si selecciono el vector, le doy clic aquí en este más menos, que dice como invertir sentido, y se me va para el, no sé qué dice, selecciono el vector, le doy acá, y se me va para el sentido opuesto. Ahora está en el menos Y, más Y, menos Y, y así cambio el sentido de, hacia dónde está tirando la gravedad. Igual puedo hacerlo paralelo a cualquiera de los ejes. Entonces, si selecciono el eje, perdón, el Z de la gravedad, y le doy a clic, clic en, reposicionar X, lo hago paralelo al, al eje X. Igual, puedo invertir el sentido para más X, menos X, o puedo ir hacia Z, y más Z o menos Z, dependiendo de eso. O, otro, otro mecanismo sería, cambiar el punto final de, de ese vector. Entonces, si voy acá, a End, y le defino manualmente el punto final, puedo hacer que la gravedad, tire hacia, hacia cualquier lugar que yo, que yo, que yo quiera, definiendo el punto final de este, de este vector. Y el punto inicial lo dejo en cero, para que el origen, para que la gravedad, esté en el origen de, de coordenadas. Una cosa importante, es que este no define la magnitud. Este vector no define la magnitud, de la gravedad, solo define en qué dirección, va a tirar la gravedad, pero no define la magnitud. Y para definir la magnitud, tenemos que crear un, un drive, que es básicamente, una función matemática, que me va a decir, la, la valor, el valor de la gravedad, como una función del tiempo. Entonces, creo un drive, le doy clic aquí en drive, y si me voy a la carpeta drives, acá abajo, voy a tener un drive número uno. Y este drive, es básicamente una función matemática. Hay un montón de drives, que podemos usar, para distintas cosas, pero en este caso, necesitamos una función constante, porque la gravedad, es una, una constante. Entonces, selecciono aquí, la opción tipo, const, coeficiente, coeficiente constante, es una función constante, del tiempo. Y la constante, bueno, en el sistema de unidades, que estamos usando, es 9,8, no metros por segundo al cuadrado. Entonces, en coeficiente constante, le borro el, el 10 que está por defecto, y le pongo 9,8. Lo que, me, me queda acá, const, 9,8. Eso define la, la, la gravedad. Entonces, ahora necesito asignarle, a este, a este elemento, gravedad, le asigno, le asigno una aceleración, de drive 1. Entonces, drive 1, ahí tengo que ponerle, tal como está en el, en la etiqueta del, del drive, drive 2.1, le pongo, acá, en, en, en la aceleración, de la gravedad. Y, bueno, esta es una gravedad uniforme, después, tal vez, en otra charla, puedo, puedo, se puede usar, Remebedin, por ejemplo, para modelar el, el movimiento de cuerpos celestes, y ese tipo de cosas, entonces, se usa, en ese caso, gravedades puntuales, o centrales, se llaman, pero en este caso, es una gravedad uniforme, como si estuviera cerca del, del planeta, o, y, bueno, eso es todo lo que necesitamos, ahora, la gravedad está apuntando, hacia el eje, Z negativo, entonces, eso lo podemos cambiar, o dejarlo así, va, el, la, la esfera va a caer, hacia el eje Z, positivo, entonces, yo puedo ahora, generar el, el input file, a ver, ahí me dijo un error, ok, estaba, estaba mal escrito, drive one, esa es una cosa, que hay que tener cuidado, hay que, escribir, tal como está en la, en la etiqueta, drive one acá, entonces, bueno, ahora ya corrió la simulación, el input file, si le vemos al input file, ahora, vemos que ya hay un elemento, de gravedad, que se generó, automáticamente, y aquí ya le asigna, la, el drive one, que es una función de tiempo, bueno, todo esto ya se encarga, automáticamente, de hacer el, el banco de trabajo, y ahora podemos animar el, el objeto, y cae, bueno, cae hacia el, cae hacia el otro lado, porque estoy dando la vuelta, pero si lo pongo así, hacia donde está apuntada la gravedad, pues el objeto cae hacia allá, podemos ahora, visualizar de otra manera, los resultados de la simulación, entonces, si yo selecciono el nodo número uno, que es el que está asignado a la esfera, y le doy clic aquí en, 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 plot, en graficar los resultados de la simulación, me va a pedir, una expresión, para la gráfica, entonces, aquí me explica, por ejemplo, que si quiero, graficar la posición, como función del tiempo, ponga esta expresión, p de t, p de t, le pongo ok, y me tira una gráfica de la posición, como la gravedad estaba, hacia el eje Z, pues Z se va hacia negativo, y esa es la, la caída del cuerpo, en función del, del tiempo, ¿no? Le puedo dejar a esta gráfica, minimizada, porque lo que quería hacer ahora, es aplicar una, aplicar una, una articulación, entonces, para comparar, comparar los resultados, de la caída en el vacío, esto sería como una simulación, de la caída del cuerpo, en el vacío, versus la simulación, de la caída, a través de un, de un, de un fluido viscoso, entonces, le voy a minimizar a esta gráfica, le dejo minimizada, y ahora, selecciono el nodo, número uno, y le, le doy a clic, donde dice, articulación de cuerpo viscoso, que básicamente, esta articulación, lo que hace, es, como dice aquí, define, define una fuerza, y un momento, que depende de la velocidad lineal, y de la velocidad angular, del cuerpo, entonces, dependiendo, es como un amortiguador, no, como un amortiguador viscoso, y esas fuerzas, se, se definen, con una ley constitutiva, que es lo mismo, que se usa en todos los programas, de dinámica, de cuerpos múltiples, y esa ley constitutiva, me dice, puede ser una ley isotrópica, o anisotrópica, me dice, cómo va a reaccionar ese cuerpo, cuando interactúe, básicamente, con el, con el fluido, entonces, y la instrucción aquí, me dice, que seleccione un, un nodo, o un grupo de nodos, para aplicar una de estas articulaciones, entonces, selecciono el nodo, y le doy clic aquí, eh, articulación de fluido viscoso, y, me aparece mi articulación acá, en, fluidos viscosos, algo interesante, o algo, que tal vez se van a preguntar, cuando usen esto, es, qué es este JF, que aparece, ah, dentro de cada una, de las articulaciones, aparece una línea, un vector que se llama JF, ese JF es el que me permite, visualizar las fuerzas de reacción, que ocurren en esa articulación, pero bueno, en el caso de, de una articulación de este tipo, no tiene mucho sentido ver las fuerzas de, de reacción, entonces, le vamos a ignorar, a este JF, ahora necesitamos crear una ley constitutiva, que me va a modelar la interacción entre este cuerpo, y, y, y el fluido por el que, por el que, por el que va a caer, entonces, me voy acá, donde dice, crear una ley constitutiva, que es este icono rojo acá, y, dentro de leyes constitutivas, me va a aparecer un elemento, que se llama ley constitutiva, entonces, la ley número uno, y para esto, necesitamos, una ley, de seis dimensiones, hay, unidimensionales, en el caso de un amortiguador, por ejemplo, tal vez en una charla futura, puedo, explicar cómo se modela un amortiguador, como el amortiguador, se mueve unidimensionalmente, las piezas del amortiguador, necesito una ley unidimensional, hay tridimensionales, hay seis, de seis dimensiones, entonces, en este caso, como la esfera puede moverse, y también puede rotar, a través del fluido viscoso, necesitamos seis grados de libertad, necesitamos, una, una ley, de seis dimensiones, y tiene que ser una ley, hay algunas, algunas, tipos de leyes aquí, necesitamos una viscosa, entonces, viscosa e isotrópica, podemos utilizar, asumiendo, en el caso de una esfera, la esfera tiene, no importa para dónde le mueva, a través del fluido, siempre la, el comportamiento con el fluido, va a ser el mismo, por la geometría de la esfera, entonces, por eso yo puedo seleccionar aquí, una, una, ley viscosa, isotrópica, y puede ser lineal, digamos, y, creo que en el ejemplo, yo le había puesto, un valor de viscosidad, de, uno elevado a la dos, uno por diez a la, a la dos, entonces, eh, la, le voy a poner el mismo acá, para asegurarnos que corre la simulación, entonces, viscosidad, uno elevado a la dos, y listo, tengo la, la ley, y eso, ahora tengo que asignarle, esta ley, esta ley constitutiva, tengo que asignarle, a la, a la articulación, entonces, selecciona la articulación, y aquí me dice, por favor, inserte aquí, la, la etiqueta de una, ley constitutiva, de seis dimensiones, entonces, le pongo ley número uno, eso es porque yo puedo, yo, en un amortiguador, o por ejemplo, en un sistema de suspensión, yo tengo una viscosidad, tengo un módulo de elasticidad, entonces, puedo definir una ley para la viscosidad, una ley para la elasticidad, y luego puedo usar, reusar esa misma ley, para, para todos los amortiguadores, del sistema de suspensión, entonces, puedo tener una sola ley, y asignar la misma ley, a, a varias, a varias articulaciones, entonces, bueno, ya, está asignado aquí, y eso es todo lo que tengo que hacer, ahora genero el, el input file, igual si le abro el input file, voy a ver que ya tengo, que tengo aquí, una articulación, un joint number one, que está, es una, un fluido viscoso, y bueno, todo, todo lo que ya genera, automáticamente, el, el, el banco de trabajo, ejecuto, funciona la simulación, y ahora puedo animar, ahora, como está cayendo la esfera, a través de un fluido viscoso, si yo, grafico los resultados, escojo el, el nodo número uno, grafico los resultados, nuevamente, la posición, en función del tiempo, y me va a dar, una gráfica distinta, de la, de la anterior, ¿no? Bueno, básicamente, llega a una, a la velocidad de caída terminal, mucho más rápido, porque está interactuando, con el, con el fluido, que modelamos, con esa ley constitutiva, y bueno, esa es una, una simulación, muy, muy básica, también podemos, podemos, darle unas condiciones iniciales, por ejemplo, al nodo número uno, le voy a seleccionar, y le voy a dar, a ver si le pongo, si le animo a la caída, va a caer directamente, a través del eje Z negativo, porque la gravedad, estaba definida hacia allá, pero si al nodo número uno, le doy una condición inicial, por ejemplo, una velocidad inicial, a, hacia el eje Y, Y positivo, de, no sé, de, de 100 milímetros, por segundo, veamos, si, ya, bueno, este, este error, tal vez lo van a encontrar, frecuentemente, ahora, no corrió la simulación, a, y el error, me da un ensamblaje inicial, vamos a, reducirle esto, a, 50 milímetros, por segundo, hacia el eje Y positivo, no, o, tal vez, si le quito, el fluido viscoso, vamos, si ahí corre la simulación, ahí sí, entonces, ahora la caída libre, se convierte en un tiro, en un tiro parabólico, parece que está muy bajo, esa velocidad inicial, sigue muy, muy poquito, me voy a poner, 5 mil milímetros por segundo, y ahí está el, el tiro parabólico, y bueno, ahí, no sé si alguien tiene alguna, comentario, preguntas, de este primer ejemplo, bueno, yo preguntar, he intentado seguir el ejemplo, y me he perdido, en el inicio, no pasa nada, porque se va a volver, a revisar, la grabación, pero, una duda, cuando, dice que no hay un atributo, de gravedad, creo, que, que es lo que te has dejado de indicar, ahora, ahora no tengo el error, ahora, pero me ha saltado antes un error, que no tenía un atributo, en la esfera, de gravedad, creo, y puede ser porque, el elemento de gravedad, no tiene una aceleración asignada, entonces, siempre el gravity, si yo le selecciono aquí, aquí gravity, tengo que darle, un valor para la, que tiene que ser un drive, entonces, si no está, digamos, si le borro aquí, el drive, y le genero el input file, aquí me dice, por favor, provea un drive, o una función escalar, para determinar, la constante de aceleración, de la gravedad, porque no sabe, cuánto es la gravedad, entonces, aquí le pongo el drive one, vale, si, seguro me ha dejado, algún paso, entre seguir el video, e intentarlo hacer, pero no pasa nada, no, no está muy claro, la verdad, o sea, no está muy bien, José, justo en el parámetro S, no hay posibilidad de, o no lo has pensado, en vez de escribirlo, hacer una especie de attachment, si, he estado pensando en eso, tengo que pensarlo, un poco más, es porque lo que pasa, lo que pasa es que yo, no necesariamente tengo que introducir un drive aquí, sino que, puedo también escribir yo una función matemática manualmente, lo cual le da mucha, mucha flexibilidad a la, a las simulaciones, a veces yo quiero, yo quiero hacer, por algún motivo, quiero introducir una función matemática, que yo, específica, que no, no puede ser un drive, ni nada parecido, sino que yo quiero escribir la función, entonces, por eso es que no lo he hecho todavía, entonces he estado buscando un mecanismo, para que, para que estén con, como attachment, como mencionabas, el drive, con la gravedad, y que a la vez me dé la posibilidad, de también, insertar manualmente, una función matemática. Bueno, una manera que creo que podría hacer, es con, una variable booleana, arriba, que, básicamente, a la derecha, elijás, función, o, el drive, ¿se entiende? o sea, es una variable booleana, en realidad, con, un, un, un desplegable, sí, que me deje seleccionar, bueno, yo, yo tengo, hay otra, exacto, y si es función, lo escribís, y si es la otra, te habilita para hacer el attachment. Intenté, intenté hace algún tiempo hacer eso, lo que pasa, es que, lo que pasa con eso, es que a veces, yo quiero ambas cosas, quiero, y a la vez, a la vez, quiero modificar ese drive, con alguna expresión matemática, entonces, yo, yo lo que estoy tratando de hacer, es, tratar, de que, desde FreeCAD, podamos acceder, a la mayor flexibilidad posible, del mundo de MBD, y, bueno, tal vez sea imposible, o sea, tal vez, es como en programación, o sea, yo siempre, me acuerdo de la programación gráfica, esta que usan los chicos, para aprender programación, que se, arrastra bloques, y todo, que es muy, muy, muy comprensible, muy fácil de entender, pero es mucho menos flexible, que, que el código, ¿no? Entonces, yo, yo pienso que, hay una similitud con esto, o sea, yo trato de, introducir aquí, en el banco de trabajo, la mayor cantidad, la mayor funcionalidad posible, de MBD, pero va a ser muy difícil, o tal vez imposible, que todo se pueda acceder gráficamente, sin editar manualmente, o sin escribir en el, en el input file, y yo creo que también eso pasa mucho con los otros, con los otros programas privados, ¿no? Que a veces, a mí me impresiona mucho que MBD es mucho más flexible, que ANSYS, o a veces mucho más flexible, que los privados, pero la desventaja es que es más, es como, como código máquina, digamos así, es más, es más difícil, ¿no? Bueno, en lo que me está diciendo la otra opción, estoy pensando, es, es, agregar, agregar, un botón aparte, un botón aparte, que uno seleccione ambos objetos, o sea, en este caso, la, la, la gravedad y el drive, y le das a ese botón, y te carga, te carga, claro, sí, puede ser una alternativa, sí, sí, A ver, yo quería preguntarte algo, José, ¿cómo estás? Saludos, de Venezuela. Mucho gusto, gracias. Ah, bueno, bien buena tu charla, justamente hoy, que quería llegar temprano, tuve que salir, así que me perdí, hasta que empezaste con el, con el, el ejercicio, pues. Tengo varias curiosidades, ¿no? Y, bueno, voy a empezar por una, ¿qué, qué hace, qué hay detrás de MBD, en cuál es el, el, la forma de calcular, te, te pregunto, porque, también me doy cuenta de que, maneja muy bien la mecánica clásica, no sé, entiendo que tú eres ingeniero de, doctor en robótica, fue que dijiste, y. ingeniero en mecánica, pero ingeniero en robótica. Ah, ok. Este, ¿cómo, qué forma, qué hace MBD para hacer esos cálculos? Porque ahí hay un sistema, sistema de ecuaciones y tal, ¿qué, qué hace, cómo lo resuelve con dinámica molecular, con qué lo hace? Es, definitivamente es mecánica clásica, mecánica newtoniana. Los detalles de MBD, yo no los conozco mucho. He revisado un poco el código de MBD, pero es, es realmente extenso y complejo. lo que yo estaba, porque la misma pregunta la hizo alguien antes, lo que yo estaba proponiendo es tal vez, si podríamos hacer una reunión, si alguien quiere, o está interesado en MBD en sí, cómo, cómo resuelve los sistemas de ecuaciones. Bueno, lo que estoy seguro es que hace lo mismo que los, todos los programas de dinámica de cuerpos, o sea, plantea sistemas de ecuaciones diferenciales, y luego resuelve numéricamente los, los sistemas de ecuaciones diferenciales, usando la mecánica clásica. Pero los detalles, los detalles no los conozco, entonces yo estaba pensando que si es que alguien está interesado en eso, podríamos invitar, yo tengo contacto con la gente que desarrolla MBD, y tal vez hacer una charla con ellos. Sí, estaría bien bueno. Bueno, en particular, bueno, yo soy doctor en física, así que por eso me llama la atención particularmente esto. Este, tenía otra pregunta, tú sabes que hace un tiempo yo compilé MBD, MBD hace unos días, cuando anunciaron que tú venías para acá a dar la charla, entonces descargué otra vez MBD, porque también el sistema que tengo, tengo un sistema operativo actualizado, y borré lo que tenía antes. Ajá, pero resulta que hay lo que creo que son errores en el código, cuando compilo, me dice que unas variables que deberían ser enteras son flotantes. Yo estaba pensando modificar el código, pero, pero yo digo, bueno, pero eso seguramente, si eso está corriendo allí, ya eso está resuelto. Este, yo me descargué la última versión de MBD, intenté compilarlo esta vez, y me arrojó esos errores de compilación, donde decía lo que te estoy diciendo, que hay una subrutina, que espera que un argumento sea entero, y le están enviando uno real o al revés. ¿Tú has atravesado por esos problemas, o sería algo puntual? La verdad, nunca he tenido problemas para instalar MBD. Yo creo que cuando ellos liberan el código de una versión, se aseguran que funciona, porque, porque, bueno, como explicaba un poco al inicio de la charla, MBD es un software muy utilizado en la industria, muy utilizado en investigación, entonces, yo apostaría porque hay algún problema con la compilación. ¿Estás compilándolo en Linux? Sí, tengo Debian 11. Ah, Debian 11. Sí, pero es que me decía, mira, en la línea tal, en la línea, recuerdo, 511, el argumento 3, tercero, tiene que ser flotante, y es real. Y cuando vi la subrutina, realmente había incompatibilidad de, 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 de los tipos. De todas maneras, sí, un rato de esto te puedo, te puedo ver, a ver qué pasa por ahí. Pero no sé. Tal vez sería interesante, si es que eso es un error en el código de MBD. Pues habría que... Juan Carlos, yo compilé, y digo, son advertencias, son errores, si no, 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 no te compila. Sí, pero me daba tres advertencias, algo así, y después me decía que era un error. Pero bueno, eso, eso es... no. No.